Mariana habla mal de Brigitte dice que no compagina con ella ya lo sabemos de que está joven y bella y Mariana está vieja y fea por eso no le cae bien ya es madura que hipócrita ¿por qué no le pide perdón por todas las groserías que le ha hecho? no no, así no es la vida así eres tú culera Mariana con la pobre de Brigitte ¿cómo la maltratas? ya saquen esta horrible marrana la gente no...